Hoy nos toca, y la verdad que pienso yo, y realmente lo pienso, nada más seductor que saber contar una historia. Después veremos si la historia está bien, si está bien. Pero no hay nada más seductor que saber contar bien una historia. Me olvidé las llaves, perdí la mochila, estuve de viaje en la cueva de Utrelco. Pero saber contar bien una historia. Alejo Smirnoff, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Nacho. Un placer estar con vos, con ustedes acá. Después de varias veces que nos cruzamos el radio, es un placer. Y veníamos porque, mirá lo que nos trae Alejo, que es su libro, hermosísimo, hasta de bolsillo te diría, pero por el concepto de que lo podés leer tal vez en 20 minutos, en una hora, ¿sí? Historias, cuentos de la historia para hoy. A ver, Alejo, primero yo sé de qué se trata, pero recogiste, ¿qué es lo que fuiste recogiendo de cada personaje? ¿Qué es lo que te llamó la atención de cada personaje? Bueno, lo primero, que es la premisa de hacer la historia divertida, que sea algo para la gente de hoy, pero de cada personaje, lo que recogí primero fue su carácter excepcional. En el año del Mundial podemos hacer una corta analogía de que nos gusta Messi porque es un prodigio. Bueno, todos estos personajes de los cuentos los son, porque eran geniales, como Billy the Kid con un revólver, pero también por lo que generaban dentro o fuera de, bueno, lo que hubiera sido un estadio, y ahora era la vida real, ¿no? ¿A quién recorriste? Veo que a Napoleón, ¿a quién más recorriste? Billy the Kid, Rasputin, que siendo un mullic, un granjero, terminó siendo una reencarnación de Jesús para la Rusia previa a la revolución. También Gengis Khan, está lleno de personajes, pero también, además de grandes personajes, tomó hechos misteriosos que no se sabe qué ocurrió, como, por ejemplo, por qué se dice que a Rómulo y a Rémolo los amamantó una loba, e incluso una premisa que es muy importante, un pilar de los cuentos, que están en todos los cuentos, es situaciones que para hoy, que hoy mucha gente las ve como novedosas, que estuvieron presentes en la historia e incluso tienen muchas enseñanzas, ¿no? Los hechos son, a ver, son historias basadas en hechos reales, son historias de hechos reales, te permitiste, cuando vos decís para hoy, qué sé yo, y, qué sé yo, Napoleón dice, che, chabón, no me digas esto, ¿qué es lo que es el para hoy? Es un 80% hechos reales, totales, y después hay un 10, un 20 o un 15% de ficción, donde me doy algunos gustos, y justamente el para hoy, en cada cuento hay una enseñanza clara para hoy. Mencionaste a Napoleón, Napoleón era el defensor de la Revolución Francesa y se terminó declarando emperador, es decir, ahí había un error del lado de los franceses. El caso del primer emperador trans de la historia, que se llamó Elio Gábalo, que fue considerado en la línea de Calígula, de Nerón, que quemó Roma, es decir, lo cancelaron con lo que los romanos llamaban la memoria maldita. Entonces, y nosotros muchas veces en la actualidad volvemos a cosas que en la historia estuvieron muy presentes. Todo lo que ustedes mencionaban en el programa, que es de clara actualidad, historias como la de Wanda o Icardi, o incluso lo que mencionabas de la Corte, de si se agranda o no, Julio César en un momento agrandó el Senado para cumplir sus objetivos, pero lo hizo, o sea, que está llena la historia de ejemplos que para hoy nosotros somos novedosos. En el cuento ese que te mencionaba de Elio Gábalo, yo lo enfoqué como una... Le di la oportunidad de defenderse, porque siempre lo cancelaron en la historia y es una charla con distinta perspectiva de género. Él lo que le pidió a sus médicos es que le den genitales de mujer, no pudieron y en definitiva terminó muriendo la abuela que lo había puesto en el trono, lo terminó matando, lo mandó a matar con la Guardia Petroleana, pero en definitiva lo que es es una charla con distinta perspectiva de género donde él puede defenderse. Claro, es una historia... A ver, ha llegado este caso. Yo la primera vez que lo escucho nombrar. ¿Qué características se dio? ¿En qué años fue? Leo Gábalo. ¿Elio Gábalo? Elio. Elio Gábalo, por un dios sirio, porque era de origen sirio, pero en definitiva era un chico de 14 años que lo pusieron emperador, terminó a los 18, lo mataron y hizo cosas que desde luego, desde el punto de vista de la abuela, fue un mal emperador. Es decir, ninguno de los... No es una bajada de línea, porque no es que estoy a favor de Leo Gábalo, sino que cada una tiene su perspectiva y los dos tienen razón. La charla en realidad termina en empate, más allá de que Leo Gábalo terminó muriendo en la letra. ¿Y con quién lo hace charlar? Con la abuela. Con la abuela. La abuela que es la que lo había situado en el trono y después lo sacó de ahí. ¿Pero bajo qué términos los haces charlar? ¿Con todo lo que sabemos hoy? ¿Con lo que se presumía en ese momento? Lo que se presumía en ese momento. Lo que se presumía en ese momento. Siempre en el contexto histórico, pero es claramente una charla con distinta perspectiva de género, en el sentido que él lo que quiere ser inmortal en función de alcanzar el placer supremo, se casó con dos hombres. Mirálo, qué avanzado. ¿Qué es lo que te atrae de un personaje? Que haya un aspecto medio freak, que haya... A ver, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te atrae de un personaje para después ficcionalizar? No, su carácter excepcional, como decía al principio. Alguien que realmente cambió la situación, cambió lo que le tocó vivir. Para bien o para mal, digo. Para bien o para mal, exacto. Es decir, Rasputín terminó siendo un personaje muy oscuro, pero no dejaba de ser alguien... De hecho, el cuento se llama Un hombre de paz, que estaba en contra de la guerra. Entonces, justamente se destaca el carácter humano y el carácter ambivalente de cada gran personaje. Pero sobre todo excepcional. El ejemplo que decía de Messi. Son gente... Son prodigios, ¿no? Que lograron cambiar totalmente la situación y lograron cosas que nadie había logrado hasta ese momento. Alejo, y tenés pensado, ya que, como bien decía Nacho al principio, puede ser un libro de bolsillo, ¿no? ¿Se te ocurrió transformarlo en podcast? Por esto de la importante manera de contarlo. Sí, totalmente. Con mi equipo de promoción estamos siempre tirando ideas, hacer podcast. Pero bueno, primero hay que destacar lo bueno de tener un libro y poder leerlo. Por supuesto, por supuesto. Y al ser ágil es muy bueno porque puede leerse rápido y llegar con esos cuentos cortos a cualquier persona en cualquier momento. ¿Buscaste aspectos naturales que se dan hoy para irlos a buscar la historia? La de me agrando el Senado porque me conviene. Cosas que se van repitiendo. Como decís, ya se hizo hace 4.000 años esto. Sí, totalmente. ¿Fuiste a buscarlos a propósito? En realidad empecé por las historias que a mí me fascinaban, que siempre incluso me había dado pena, como el caso de que Alejandro Magno, que siempre se dice que llegó a la India y en realidad llegó a Pakistán. Entonces en mi cuento sí lo logra. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, sí, está el caso de, ya que mencioné a Rómulo y Remo, los dioses o la situación los hace competir. A Rómulo y a Remo, ¿cuál va a ser rey? Y definitivamente es un padre que hace competir a sus hijos y uno de los dos hijos termina muerto. Entonces ahí es una situación que puede dársele a cualquier padre hoy. O el caso, en otro cuento me encanta, que se llama La batalla de los cuernos, con varias referencias a los cuernos, donde participa Pablo Escobar, que es el mismo error, basado en la soberbia, cometido con mil años de diferencia tres veces. Julio César, que lo hace solo en lo que es el anticipo, después en las cruzadas, que termina perdiendo Jerusalén, el rey cruzado, y finalmente miembros del cártel de Cali, frente a Pablo Escobar, que terminan haciendo el mismo error. O sea que el mismo error se comete tres veces. ¿Y cuál es ese error? La soberbia, es decir, cuando es obvio que es una trampa, es obvio que no podés ganar, una batalla que no se puede ganar, y sin embargo por soberbia van hacia adelante. Y eso sí se puede ver en la actualidad seguramente también. ¿Ya tenés pensados próximos personajes para una segunda entrega? Sí, siempre, porque son ideas de todo el tiempo, de toda la vida, de haberme gustado muchas historias. Vos mencionabas al principio lo de contar una historia, pero cuando en la historia hay, por eso se llama cuentos de la historia, hay cuentos que son memorables, es decir, cualquier serie, cualquier personaje de una serie en realidad es menos de lo que uno encuentra en la historia. Así que esos son los lanzamientos. Se los recomendamos, Alejo Smirnoff, cuentos de la historia para hoy. Muchísimas gracias, Alejo, por visitarnos. Un placer enorme. Bueno, Ferzi, seguimos.